En el centro Liverpool por el primero, gol, Martínez, gol, de Liverpool. Una jugada que se generó una vez más, Iván, por banda derecha vino el centro, hizo agua la defensa de Peñarol y desviando la dirección con su parietal izquierdo, Martínez, pone el primero, Martínez, dice que en 14, Liverpool abre la cuenta, Liverpool 1, Peñarol 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez por la derecha del ataque, por la izquierda de la defensa de Peñarol, otra vez hasta el fondo y con un buen centro, esta vez volvió a marcar mal la saga, sobre todo creo que Carlos Rodríguez es quien pierde a Federico Martínez cuando mete la diagonal, el 7, cabecea muy bien, no puede hacer nada, da uso en el Liverpool, gana en ley. Cuando maneja la pelota y cuando ataca por banda es superior a Peñarol. Dedicatoria especial del Fede Martínez, séptimo gol en este torneo de apertura, el goleador, el segundo goleador que tiene el negro de la cuchilla, que se abrazó con Seba Fernández. La cara, los gestos entre Garica, Gelmacher y Paco Rodríguez, buscando a ver quién tenía la responsabilidad en la marca. Lo cierto es que tras reanudar, Jorge Bava le pidió intensidad y marca y no quedarse distraído con el gol de la apertura. Trasando la diagonal ahora el futbolista Martiren, avanza Gastón, Gastón soltando para Martínez, se mete en el área, viene el centro, puede estar, golazo, gool, papelito, gool, golazo de Liverpool una vez más, olfateando la sangre por la banda derecha, una gran pelota para Martínez y Martínez como con la mano le dijo, toma Little Paper, el centro, el segundo palo y papelito, con un frentazo, dejó sin respuesta, sin nada que hacer a Dawson. Y en 40, casi 41, Sebastián Fernández, dice que Liverpool le gana a Peñarol y le gana bien, 2 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez por la banda derecha del ataque, que ha sido una viña para Liverpool, otra vez el desborde al fondo, la cabecita levantada y el muy buen centro. Antes lo había sacado Dawson o lo habían errado los propios jugadores de Liverpool, ahora papelito, sin marca, Carlos Rodríguez quedó parado en el área, perdiendo la marca rápidamente y es el segundo, en un partido en el que Liverpool ha sido superior y ahora además lo refleja en el marcador. Y pensaban que le iban a extrañar, finalmente no fue así, el Colo Ramírez que lo grita en el banco, los jugadores de Liverpool que se abrazan para festejarlo y como que está como, no le encuentra la vuelta, la cara de Kevin Dawson, los gestos de Damián Musto, la bronca en algunos jugadores de Peñarol por el resultado. Estamos llegando a casi 8 minutos del segundo tiempo, continúa ganando Liverpool, 2 a 0 sobre Peñarol, hundiendo lo más aún en la tabla de posiciones, pero lo más importante para el equipo negra azul, quedando como escolta por ahora del campeonato del líder plaza y Liverpool que tiene 2, pero por qué no querer 3, dice, y viene la pelota para papelito y arranca Liverpool, para un lado, para el otro, pica Medina, pica también por la derecha otro compañero, soltando para Medina, le va a pegar, le pegó, gool, lazo de Medina, gool, gool, lazo de Liverpool, les dije, ojo que la frazada puede quedar corta, quedó desnudo Peñarol atrás, una gran jugada, esta vez no por la derecha, sino por la izquierda, un centro que controló muy bien Medina, le pegó, me pareció que rebotó en alguien de Peñarol, se terminó metiendo en el palo derecho de Kevin Dawson, señoras y señores, nos llegamos a 9 del segundo tiempo, y Liverpool que lo liquida, Liverpool golea Peñarol, 3 a 0, 3 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, en la primera contra lo perdonó, en la segunda la mandó a guardar un golazo, creo que no toca a nadie, la pelota baja divina, la sacude de derecha el delantero de Liverpool, y Medina empieza a bajarle el tenón a un partido que Peñarol está sufriendo desde el minuto 1, y lo grita con todo Alan Medina, con dedicatoria especial, el desahogo del técnico de Jorge Bava, 30 goles lleva en este campeonato Liverpool, muy fuerte, a ver con se viene Peñarol, pisa el área Canovio, el pase al medio, buena jugada penal, penal, penal para Peñarol, lo bajaron a Torres, lo bajaron a Facundo, y Peñarol tendrá en 13 minutos del segundo tiempo, la posibilidad de descontar, de poner el primero. Flor de combinación, entre Canovio y Torres, que se juntaron por primera vez, combinaron entre los dos, y terminó en penal hacia Torres, me parece que bien cobrado. El Tofi Figuereo se arrima a hablar con Lentinelli, algún pique le tira, el que le va a pegar en Peñarol es Zeppelin, y le pedían tarjeta, los jugadores de Peñarol, para el que cometió la infracción del Liverpool. Vas a tomar Cocoa con leche, más rica con leche Calcar, ahora la leche es Calcar. Señoras y señores, Lentinelli tendrá la posibilidad de ser el héroe, si es que Zeppelini lo convierte el penal. Brazos en jarra, manos en las cinturas para Pablo Zeppelini, custodia de atrás Cajelmacher, a ver qué pasa, a ver qué ocurre. 3 a 0 está ganando Liverpool, para descontar, para ponerse a dos, Zeppelini va a dar la orden, Tochich, Zeppelini, mirada perdida en la pelota, carrera casi frontal, un poco sesgada sobre la izquierda, bien para pegarle derecha, viene Zeppelini, 3, 2, 1, Zeppelini, gol, gol de Peñarol, la fórmula perfecta, Lentinelli a un lado, el disparo de Zeppelini al otro, descuenta, y en 14, Peñarol está perdiendo, 3 a 1, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una muy buena descripción cruzada del equipo del jugador de Liverpool, de Peñarol, perdón, que no dudó, hizo la que todos esperan del derecho, cruzarla abajo, Lentinelli se la jugó para el otro lado, y no hubo suerte, Peñarol hace un gol, que me parece que lo más interesante es ver si lo sacude emocionalmente, para meterse en partido, más allá del marcador. Se gritó poquito en el banco de Peñarol, también los jugadores Zeppelini y el Canario Agustín Alves Martínez, que fueron a buscar rápidamente la pelota, para llevarla a la mitad de la cancha, para que se reanude el partido, se vienen cambios en Liverpool, y ahora tenemos tarjeta amarilla para Agustín Canovio en Peñarol, por una dura infracción. Mejor, Rodríguez para Canovio, Canovio tocando bien hacia delante, y se viene ahora Facu Torre, deja uno atrás, libera la pelota, limpia la cancha, por el sector derecho de la cancha, la tiene Giovanni González, levanta el centro Giovanni, al Canario, golazo, goooooooool, golazo, pero que tremendo golazo, el Canario, canta y canta lindo, una tijera espectacular, luego de un control exquisito, con el pecho, créanme, de otro juego, de otro partido, el gol no, golazo de Peñarol, el Canario, terrible gol, el gol de la fecha, no tengan dudas, Peñarol vive y lucha, gana Liverpool, pero ahora, 3 a 2, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, y en una jugada muy buena, en un contragolpe, perfectamente ejecutado, y una preciosa, enorme definición del Canario, Peñarol, se mete en un partido, en el que regaló, 55, 60 minutos, y sin embargo, está un gol de empatarlo, y qué poco, que pudo disfrutar, esa tremenda definición, el Canario, Agustín Álvarez Martínez, que se levantó, fue a buscar la pelota, rápidamente, se la sacó de las manos, a Lentinelli, la preocupación, de Jorge Bava, en el equipo, local, quiere meter mano, en el equipo, y va a mandar alguna variante más, córner, córner, ahora, cuando esa resbalada, Dávila, le lograba dar como podía, tiro de esquina, Auri Negro, en Colonia, un solo lugar, roja los telómetros del centro histórico, tranquilidad y naturaleza, www.hotelroyal.com.v, Dávila, para darle cara interna del zapato, zurdos de la izquierda, va a abrir ese centro, Peñarol, buscando una de las últimas, buscándole empate, rastrero, ahora, muy corto, le vuelve a quedar al equipo, Borinero, la saca Liverpool, y nos vamos para el otro lado, señoras, señores, abróchense los cinturones, porque Liverpool, lo quiere liquidar, ya pica Chacón, buena la pelota para Tomás, a ver qué inventa Tomás, la pide Díaz, la pierde Chacón, la vuelve a recuperar Pérez, lo marca uno, rodeado de camisetas, a Borinera, recupera Peñarol, y ahora nos vamos para el otro lado, tres contra cuatro, tres contra cinco, no tiene número, pero ya vuela Giovanni González, encaja de cesta, Giovanni pisa al área, busca la empata, se la enganche, le pide el penal, le dan penal, le dan el penal a Peñarol, le dan el penal a Peñarol, en la hora, la jugada de Giovanni González, lo enganchó, lo invitó a bailar, y el defensa aceptó, a los 92 minutos, Peñarol tiene la posibilidad de empatarlo, desde el tiro penal, gran jugada a Borinegra. Qué angelito, en la marca, claramente se comió la maga, el jugador de Liverpool, pero en este momento, el partido, aguantando lo que aguantó Liverpool, cuando temblaba, la defensa, generar este penal, pasada la hora, es increíble, realmente el partido, que se le puede llegar a escapar a Liverpool entre los dedos. Cepelini para pegarle a esa pelota, señoras, señores, Peñarol, por la hazaña, por lograr el empate, tres a tres, viene de meter uno Cepelini, gran ejecución, de Cepelini para poner el primero, para poner el descuento, a ver qué pasa con este balón, manos en la cintura, Cepelini se prepara, Peñarol perdía, tres a cero, ahora pierde tres a dos, que puede ser tres a tres, Cepelini va a dar la orden a estos Hinch, brazos en jarra, tres, dos, uno, viene Pablo, le pegó, gol, 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 de Peñarol, Pablo, Cepelini, pone cifras, Peñarol tres, Liverpool tres, ¿saben qué? Esto aún no terminó, trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo pateó muy bien, el Cepelini otra vez cambió, ahora fue hacia el otro lado, hacia el derecho de su pie, hacia la izquierda del arquero, usted elija el titular, es increíble el partido que levanta Peñarol, pero también, y capaz que más increíble, es el partido que se le escapa a Liverpool. Y ahora sí, Cepelini, ahorita lo alambrado, donde están los dirigentes de Peñarol, que hicieron la LAN, Velos y Raptor, bajaron, se tempraron al alambrado, Damián Musto, el argentino que fue a buscar rápidamente la pelota, para que se reanude el partido. ¡Gracias!